Esta es quizás una de las emergencias más graves que ha vivido Quito en los últimos años. La rotura del canal de abastecimiento de agua trajo consigo la suspensión del servicio a casi la mitad de la ciudad del centro norte hacia el sur de la capital. La falta de provisión de agua potencia otro tipo de problemas como la insalubridad, especialmente en los baños de todo tipo de instituciones y el aseo general de los establecimientos. Por ello, el presidente Lenín Moreno emitió esta mañana un decreto para que a partir de las 13 horas de este jueves 7 de diciembre y todo el viernes 8 se suspenda la jornada laboral para el sector público. Obviamente, y según reza el artículo 5 del decreto, durante la suspensión de las jornadas de trabajo se deberá garantizar la provisión de los servicios públicos básicos, especialmente el servicio de salud y seguridad interna. Mientras tanto, la suspensión de clases para escuelas y colegios de la zona afectada por la provisión de agua se extendió a nivel general en todo el distrito metropolitano de Quito bajo consideraciones de salubridad. Las universidades tienen autonomía para decidir según sus condiciones. Hemos tomado la decisión de suspender las clases también en toda la ciudad el día de mañana. Esto lo hacemos en aras de generar un ambiente adecuado para enfrentar una situación de emergencia que vive la ciudad. Las clases se recuperarán de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación. La jornada parcial de trabajo de este jueves no será recuperada, pero sí la del viernes 8 de diciembre con una hora adicional de trabajo a partir del lunes 11 que se espera esté superada la emergencia.